¡Eh! ¡Un, dos, tres, 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 tres! ¡Familia! Oh, sandwich. Sandwich, ahí. ¡Ahí, ahí! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sigo! 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 ¡Bien! Sigo fuera, sigo fuera ¡Ey! ¡Súculo! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Soy perdido! ¡Dip! ¡Claro! ¡Dip! ¡Dip! ¡Dip, dip, dip! ¡Vamos acá parte! Gracias. ¡Sobrie! ¡ туéh! ¡Ayuda Zoby! ¡Sobrie está qu Frau! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vamos. Next. En esta las alcanzamos. Esa venga. Esa venga. Esa venga. Esa venga. Esa venga. Esa venga. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡En frente de ella! ¡En frente! ¡Poten tus hombros! ¡Vamos, no! ¡Seguridad, Tami! ¡Con todo! ¡Eso, Tami! ¡Eso! ¡Eso! ¡Now! ¡Tami! ¡Vamos, Tami! ¡Vamos! 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 Ahí está Emi. Ahí está Emi. Ahí está. Ahí está Emi. 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 ¡Go! ¡Go! ¡Bien,atter! ¡Venga! ¡Eso! ¡Mira,nao! ¡Mira! 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 ¡ jeżeli cambio! ¡Gracias! 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 ¡Me mantengo abajo! ¡Arriba, Wynn! ¡Estamos bien! ¡Gracias! ¡Orden! ¡Gracias! 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 ¡Fuerte! 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 ¡Ya vamos! ¡Aplausos! ¡Justivos! Gracias. 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 Gracias.